Muchísimo gusto a todos, bienvenidos a esta capacitación de las 8.30, yo soy Lilia Sevilla y me encanta estar aquí, normalmente los martes estamos por acá, aunque a mí me gusta que muchos del equipo estén, que no solo yo, que no solo me vean a mí, sino que todos también estén, porque de todos tenemos que aprender, entonces no te pierdas estas capacitaciones de 8.30, de todos los días que son maravillosas, entonces bueno, tengo hoy un tema que es súper importante porque tú que estás aquí es porque quieres crecer, tú que estás aquí es porque definitivamente quieres lograr ese rango, ese objetivo, esa libertad, esa mejorar, primero que también tu salud, por supuesto, la tuya y la de muchas personas, pero también quieres ir creciendo y poder darle una mejor calidad de vida a ti y a tu familia y sobre todo también a esas personas que creyeron en ti. Entonces vamos a platicar de puntos importantes, primero que nada, en esta carrera tenemos que ser, y en todas las carreras, como profesionistas, como empleados, como esposo, como hijo, como madre, como, sabes, como amigo, tenemos que saber vendernos, tenemos que saber vendernos y tenemos que saber qué es lo que tenemos enfrente para poder precisamente venderlo. Entonces hay técnicas de venta muy sencillas y hay, y hay vendedores natos que aunque me dicen, ay, es que yo nunca he estado en ventas, pero, oye, a la hora de que fue a pedir un trabajo, supo en esa entrevista venderse y decir, sabes que yo sí lo puedo lograr. A la hora de, este, querer que le gustó una persona y querer, este, ahora sí que acercarse y que saliera con él o con ella, también se tuvo que vender, ¿no? Entonces vaya, a final de cuentas todo el tiempo es una constante exposición y constante venta. Entonces, número uno, las técnicas de venta nos hacen más fácil el proceso de las ventas, ¿sí? Por eso es importante que si tomamos, por ejemplo, un curso por ahí, créeme que no te va a sobrar, al contrario, va a servir y te va a sumar, hay muchos cursos gratuitos, úsenlos. Entonces, si tú sabes una técnica de venta, este, es mucho más fácil, ya lo sabes. Número dos, persuades al cliente a comprar y persuadir no significa, este, engañar, sino que tú estás, obviamente, persuadiendo, haciendo que la persona realmente le interese genuinamente lo que tú le estás compartiendo. Tres, porque, sabes, este, tres requieren experiencia y esfuerzo. Y yo me voy a, yo me voy a enfocar en esta plática más que nada a las cosas que tenemos que tener bien claros en actives para poder realmente venderlo, persuadir a la persona que tienes enfrente, ¿ok? Entonces, se requiere experiencia y esfuerzo. Y ahí dices, uy, Lilia, pero si yo apenas tengo un día usándolo, apenas me firmé ayer, me inscribí ayer y ni siquiera me ha llegado el producto, ¿cómo voy a tener experiencia? Entonces, tengo que esperar tres años o seis meses a que ya vea lo que hace el producto y pueda salir. No, no, no. Acuerda que te puedes apalancar de ya todo lo que hay, de todos los testimonios, de todas las historias de éxito, de todo lo que hay. Entonces, básicamente requiere conocimiento, ¿sí? Y esfuerzo. Y el conocimiento tú lo ves, tú lo estudias, tú lo checas, tú lo preparas, ¿sí? La experiencia la vas a encontrar a lo largo de que vayas usando el producto, de que asistas a todos los eventos, de que asistas a todas las capacitaciones, de que te reúnas con el equipo y digas, ah, ok, vale. Eso sobre la marcha de que la persona que te inscribe te apoya en las primeras, en los primeros acercamientos y pláticas y ya de ahí tú lo haces solo, ¿ok? Y cuatro, se deben enfocar en la necesidad del cliente. Y ahí está básicamente la clave. Todo lo que tú vayas a escuchar, todo lo que tú vayas escuchando es enfócate en la necesidad de tu cliente para ver, para que tú sepas lo que le vas a transmitir y cómo se lo vas a transmitir. Porque nuestro proyecto Actips realmente va para todos, va para todas las personas, para los que quieran salud, para los que quieran ingresos, para los que quieran tiempo, para los que quieran amigos, para los que quieran hacer algo diferente, para todos, ¿ok? Además de esto, tenemos que vamos a compartir, que vamos a vender, saber exactamente y sobre todo enamorarte y hacerlo realmente consciente y que genuinamente lo estés diciendo a esa persona. Porque ya identificaste la necesidad, ya, ya identificaste. A lo mejor y la persona no está bien en su trabajo, a lo mejor la persona no está bien en su salud, o a lo mejor y la persona no necesita esas dos cosas. Requiere salud y requiere lo que es generar ingresos. Pues entonces, básicamente tenemos que ver cuatro cosas. Primero que nada, la visión. Tenemos que tener bien claro que es líder, que somos líderes en la industria epigenética, fundadores y pioneros. Y aquí les voy a dar varios tips, precisamente para que tú puedas compartir esto, ¿ok? Líder en la industria epigenética fundado y que somos pioneros. Dos, compartir y vender la carrera. Lo hermoso que es lo que es la carrera en redes de mercadeo, que tantas y tantas personas podemos ayudar y pueden realmente crecer. Y tú mismo. Es, por supuesto, la compañía. La compañía que no hay mejor compañía que la que hoy tenemos a tips y la que, y esta es la que va a estar hoy, mañana y siempre. ¿Sí? O sea, no es de que por un ratito. No, no. Yo, Lilia, voy a estar siempre aquí. Y eso de esa forma le voy a transmitir a la persona. O sea, te lo estoy compartiendo. Qué padre que te sumes al proyecto. Si no, yo como quieras sigo. ¿Sabes? Entonces, bueno. Venderte a ti mismo. Venderte, obviamente, con ese liderazgo, creértela de que, oye, oye, cuando dijimos que sí al esposo, ¿no? Y que decidimos casarte, pues, oye, fue porque creímos. ¿Estás de acuerdo? Dices, crees en la persona. Oye, cuando, ¿sabes? O sea, realmente te vendes tú. ¿Por qué lo voy a hacer con esta persona y no con esta otra? Ayer me hablaba una persona. Digo, ahorita que ya muchos ya estamos en redes sociales, oye, me preguntan, oye, ¿esto es lo mismo que fulanito que comenta que menganita que no sé qué? Sí. Y son del mismo equipo. Somos de la misma compañía. Y aquí lo más importante es que tú decidas con quién vas a estar. Porque esa persona con la que decidas te va a apoyar. Créemelo. ¿Sabes? Entonces, cada uno tiene que ser. Obviamente, aumentar ese liderazgo. Estamos siempre. Aumenta ese liderazgo. Entonces, a ver. La visión. Líderes de industria epigenética. El momento es hoy. ¿Y a qué me refiero con esto? Por favor. Por ejemplo, la visión aquí. Estaba. Se me pasó. Si tú buscas en PubMed Epigenetics. PubMed es la librería nacional de medicina de Estados Unidos. ¿Sí? Tú pones Epigenetics. Hay 134.200 resultados. ¿Ok? 134.000. De los cuales, antioxidantes y tú buscas antioxidantes, hay muchos más. De los cuales, vean la tendencia. Vean esta tendencia que está teniendo en los últimos años. Y cada vez va a haber más. ¿Qué significa? Es un tema nuevo relativamente. Está haciendo un boom a nivel salud. Entonces, tú tienes que compartir básicamente esto. Eso. Estamos siendo fundadores y líderes de la industria que va a tener mucho más crecimiento que todas las que ya conocías en salud. Entonces, y ya estamos en el mercado. Esa es la primera parte. Obviamente, aquí también buscando... Porque no se puede cambiar. Espera. O sea, hay un artículo. Bueno, hay muchos, muchos, muchos. Pero aquí no. Aquí básicamente es para que investiga poquito para que tú veas. ¡Guau! Claro que tomé la mejor decisión. Claro que lo voy a compartir así porque ya sabes. Oye, ¿y esto es lo mismo? Y te ponen otra compañía. ¿Qué tal? Y tú, no. Para nada. Es una tecnología completamente diferente. De hecho, es el futuro de la suplementación porque nadie te gana, ¿sabes? Entonces, bueno. La epigenética... Esto es del 2016. Ve lo que ya decía. La epigenética es el futuro de la prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Y aquí te dice. La epigenética representa el futuro de la prevención y tratamiento de muchas enfermedades y a medida que se conozcan los cambios específicos que caracterizan a cada condición patológica podremos entender mejor los mecanismos y determinar conductas más eficaces para asegurar la salud del humano. Entonces, ¡guau! Empezaba en ese entonces. Si tú buscas en inglés vas a encontrar un poco más de bibliografía. Buscando, hay una revista de ciencia muy reconocida aquí en México y en el que sacó, no fue el nombre. Bueno, al final de cuentas, en lo que sacó de octubre a diciembre de 2022, adivinen a qué se lo dedicó. A pura epigenética. Es una... Son más de ciento y tantas páginas. Obviamente esto es para médicos. Yo que soy contadora, dices, oye, ¿cómo estás diciendo esto, Lilia? Pues a ver, espérame. Tengo que entenderlo y no es que te voy a dar una cátedra de ciencias. No, es que ya están los científicos haciendo investigación y estamos nosotros en el boom de todo esto. Estamos siendo fundadores y pioneros. De hecho, aquí uno de los resúmenos te dice el epigenético. Cinco visiones desde la UNAM. ¿Cuál es la visión de la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México que realmente su visión con respecto a este tema? Y vean el primer punto. Número uno, epifármacos. Los guardianes de la juventud. Y habla de fármacos. Fármacos es como químico. Episuplementos. ¿Estamos de acuerdo? Que son los guardianes básicamente de la juventud. La visión del año pasado, diciembre. Y aquí somos líderes, ¿qué? Actives. No epifármacos. Episuplementos. Que de hecho me encanta la palabra. Episuplementos. Dos. El prendido y apagado de los genes también se puede descomponer. Vamos a poner hashtag, ¿no? Episuplementos. Vamos a descomponer. La epigenética te dice, esas son las visiones de la UNAM. Parece que estamos hablando de una presentación de actives. Sí, pero esto es un tercero validado que te está diciendo. ¿Se dan cuenta de la grandeza de lo que tenemos? ¿Se dan cuenta de por qué entonces la persona a la cual estoy compartiendo no está entendiendo el mensaje? ¿Por qué? Escúchate qué es lo que estás diciendo. Escúchate el modo como lo estás diciendo. Escúchate realmente, sí. Hay quien me dice, es que todavía requiero la validación del tercero. Hay quien me dice, es que es viable. Hay quien me dice, es que requiero más testimonios, bla, bla, bla. Amigos, a medida que va pasando, que tú estás transmitiendo el mensaje con esa emoción, con esa seguridad, créeme, ni siquiera la validación de tercero te van a pedir. Créeme, ni siquiera los testimonios te van a pedir. Te van a decir, dámelo, yo lo quiero. ¿Ok? Entonces, escúchate de lo que estás diciendo y estate bien seguro de lo que tenemos. Entonces, dos, el prendido y apagado de los genes también se puede descomponer. Esa es una visión de la UNAM, vuelvo a repetir. Dice, la epigenética es la encargada de prender y apagar genes, así como también de organizar el ADN al interior del núcleo. Estos procesos epigenéticos son como máquinas perfectamente aceptadas que pueden adaptarse a las condiciones y necesidades de las células prendiendo y apagando genes. Pero toda máquina puede descomponerse. En un organismo, una mala alimentación, exposición de agentes dañinos a la luz ultravioleta, la radiación, diversos factores químicos o bien factores genéticos, pueden hacer que estos procesos dejen de funcionar y se desarrollen distintas enfermedades como el cáncer. Es la segunda visión de la UNAM que apenas en diciembre del 2022, nosotros desde cuándo estamos en el mercado, noviembre del 2017, en México. Amigos, esto dime si no estás un paso adelante, es estar un paso adelante. La tercera, el reloj epigenético del envejecimiento, que dice, desde entonces la tercera visión, las visiones de la epigenética de la UNAM. Desde entonces, cientos de genes relacionados con la regulación del envejecimiento se han identificado en este y otros organismos, lo cual sugiere que este proceso está genéticamente determinado y que podría ser modulado. Claro, claro. Podemos retrasar el proceso del envejecimiento. Dime si no parece una presentación, pero ahora ya no lo está haciendo un distribuidor independiente de Active, sino lo está haciendo la institución, la universidad y la institución pública más reconocida en México y en Latinoamérica, a nivel mundial también. Cuatro, un tesoro escondido. Te habla. La humanidad te lo dice. Tal vez encontremos algún nuevo tipo de antibiótico para combatir bacterias multiresistentes que constituyen una de las diez principales amenazas de salud pública que enfrenta la humanidad. O bien podríamos obtener nuevos antivirales y antitumorales. Es un auténtico tesoro escondido. Y lo van a hacer con epigenética. Nosotros ya tenemos la tecnología en suplementos. Y por último, la quinta visión es la alimentación saludable, el efecto de los compuestos naturales. Y te dice, debido a que los cambios epigenéticos pueden verse influenciados por factores dietéticos, es razonable creer que la investigación de estrategias que utilizan compuestos naturales antioxidantes en la dieta puede apuntar modificaciones epigenéticas y que valguen, puede valer la pena para la prevención y el tratamiento de enfermedades como el cáncer. O sea, alimentación, enfermedad, salud y epigenética. Y esto lo saqué de la revista. La decisión de llevar una dieta saludable o no saludable tiene un efecto directo en el estado de salud o enfermedad. Se sabe que una dieta rica en compuestos naturales benéficos puede provocar modificaciones epigenéticas que nos ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer. En caso contrario, una dieta deficiente en nutrientes también puede ocasionar cambios epigenéticos que favorecen el desarrollo de enfermedades. Amigos, vendamos, que estamos en la industria, que estamos en la compañía que tiene realmente los episuplementos. Increíble, ¿no? Y bueno, este reportaje si no lo han visto, ahí está en mis redes sociales, búsquenlo o si no, búsquenlo, imagen epigenética, búsquenlo también, pero escuchen esto. También lo pueden compartir. Entonces, vendámoslo así, compartámoslo así. O sea, no te puedes atar. Muchas gracias, mi Robert, vamos a terminar la semana. Porque quiero comentarles algo, cuando la ciencia alcanza a la ficción, ocurren cosas impresionantes. Si son fan de Avengers, seguramente vieron la película de Doctor Strange, aquella donde el pobre galeno busca recuperar el control de sus manos luego de un accidente. En la trama, viaja a Karmandash para conocer los secretos de unos hechiceros, quienes terminan diciéndole que las células se reparan y están diseñadas para reacuparse en toda clase de formas. Una especie de regeneración celular, pues al reorientar el espíritu, sana el cuerpo. Pero, ¿será posible que de la fantasía ya pasemos a la realidad? La respuesta quizá está en la epigenética, un campo emergente de la ciencia que estudia cambios hereditarios causados al activar y desactivar los genes en las secuencias de ADN. Algo que durante mucho tiempo los científicos creyeron que era inalterable. Una serie de interruptores de luz que controlan los focos de nuestro cuerpo. Una especie de etiquetas químicas que se agregan o eliminan a nuestro ADN según los cambios en el entorno, dándonos la capacidad de adaptarnos a las condiciones que vivimos, pero sin hacer los cambios permanentes en nuestra genética. Nada descabellado si tomamos en cuenta que el cuerpo es capaz de autocomplotearse al crear síntomas o padecimientos como los que ocurren con un hipocondriaco. ¿Será que también tenemos la capacidad de hacer lo contrario más allá de un estado mental? ¿Qué pasaría si el epigenoma es ese software que puede decirle a qué hacer al hardware de nuestro cuerpo para protegerlo o sanar? Sustancias químicas que marcan al genoma y le dicen a las células qué hacer. Una forma natural para que el cuerpo humano pueda activar o desactivar algunos genes en respuesta al medio ambiente o a factores externos con base en el estilo de vida que llevamos. Aún estamos en pañales en esta área, pero los científicos prevén que si logramos hacer estas reprogramaciones en el mecanismo podría hacernos más saludables, lo que abriría un universo de posibilidades que de la mano de la medicina, la farmacología y el estudio de la mente permitiría revertir los marcadores que favorecen la aparición de tumores, diabetes, Alzheimer, lupus y algunas adicciones. La epigenética ha probado que no todo está escrito en nuestros genes, por lo que podríamos influenciarlos a nuestro favor. Y si a esto le sumamos los avances en los estudios de las células T que se han generado a raíz de la pandemia, en donde se ha descubierto no solo la capacidad de nuestro cuerpo para protegernos de enfermedades, sino incluso adelantarse a ellas y reprogramarnos antes de que pasen, entonces estamos en la antesala de algo que podría cambiar la evolución de nuestra especie. ¿Qué cosa de descubrir? ¿Qué cosa que liberemos descubriendo? Como dirían en la película de los superhéroes, con años de estudio y práctica. El punto donde realmente siempre va a estar la solución. Paco, estábamos investigando esto en algunos papers médicos. Entonces, amigos, yo te quiero decir, si la persona a la cual tú ya le diste el mensaje, le diste, estás con la suplementación más avanzada, lo dicen los noticieros, lo dicen ya revistas, sí, y no te está escuchando, ve con el siguiente, ¿sabes? Ve con el siguiente, no pierdas tiempo, dale toda la información y créeme, dale seguimiento, mételo en una lista de difusión, pero tú tienes que ese mensaje, ese speech, como por así decirlo, en técnica de venta, enaltecerlo, ¿ok? Enaltecerlo. Ahora, segundo, estamos en el tiempo perfecto. Dijimos, lo primero que tenemos que saber vender es la visión de la industria, de la industria epigenética en la cual traemos, ¿sí? Y segundo, el momento, te vas a quedar, te vas a quedar, la compañía está creciendo, está creciendo un 30%, si uno no se pone las pilas y sigue en el mismo círculo vicioso con las personas que más hoy y más mañana te sigue dando seguimiento, te sigue comprando un Genomex, nada más, adiós. Yo, en lo personal, la verdad, yo recomiendo trifecta, los tres, de tres a seis meses, adelante. Oye, ¿es que solo quiere un producto? Sí, está, ahí está muy caro y lo puedes consumir como cliente, casi creo, ahí está, inscríbanlo adelante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, siempre les digo, si tú quieres realmente ver efectos rápido, tienes que hacerlo, consumirlo correctamente y por el tiempo adecuado cuando menos. Entonces, no te detengas. Ahorita no es el momento para estar deteniéndonos y no es el momento, ¿por qué? Porque estamos entrando en momentum y este periodo dura, no sé, aquí habla de dos, cuatro años, pueden ser cinco años, diez años, pero imagínate que le eches toda la caña en este tiempo y tú vas a estar, ahora sí que en la ola, vas a crecer junto también con la compañía y tu equipo también o inclusive más que la compañía. Entonces, aprovechemos el tiempo. De ahí, supuesto, tenemos que saber vender la carrera. ¿Por qué redes de mercadeo? Redes de mercadeo, oye, es que nunca lo he hecho. No te preocupes, lo aprendes. Yo lo aprendí. Oye, es que ya lo hice y no tuve éxito resultado. ¿Quieres volver a hacerlo? Lo único que tienes que ser enseñable y hacerlo de la forma correcta. A lo mejor y lo hiciste, a lo mejor y no era tu momento, a lo mejor y no era la compañía, a lo mejor y no lo hiciste de la forma que debías de hacer, no lo sé. Pero al final de cuentas, decide hoy hacerlo bien. Entonces, redes de mercadeo, vende la carrera. No hay barreras de entrada. Es la industria que más millonarios ha creado. O sea, me refiero, no hay barreras de entrada. Cualquier persona lo puede hacer. Y yo creo que por eso es que de repente está muy prostituida esta maravillosa carrera, porque muchos entran y salen. Como entran, salen. ¿Quién no tiene 13 mil pesos? ¿Quién no tiene 600 dólares? Los consigues. ¿Sí? Si no los tienes, pregúntate, ching, no los tengo. Entonces, algo hay que cambiar para realmente empezar a tenerlos. Pero al final de cuentas, esos 600 dólares lo puedes conseguir. ¿Sí? Entonces, y a final de... Y a como puedes entrar, puedes salir. Nadie te detiene. Por eso es que de repente, ay, es que no sirve. No, no es que no sirva. Acuérdate que redes de mercadeo es para todas las personas. Pero no todas las personas son para esta carrera. ¿Por qué? Porque tienes que aprender. O sea, no es como que, ay, es que está bien fácil. Pues sí. ¿Sí? Se puede decir. No es que esté fácil. Es sencillo. Pero el trabajo se tiene que hacer. Compartir a las personas se tiene que hacer diariamente. Si no, pues, ¿cómo? Entonces, es la industria que más millonarios ha creado en las últimas décadas. Yo llevaba 15 años de mi vida trabajando, ¿sí? En diferentes lados, en diferentes, inclusive, puestos importantes, tanto en el nivel de universidad, en lo que son universidades, o en el gobierno. Y jamás en mi vida había generado lo que hoy esta maravillosa industria y empresa me ha dado. Y sobre todo la libertad de tiempo. Dos, el tema del apalancamiento. Acuérdate que las redes de mercadeo lo que más te ayuda es apalancarte, apoyarte, apalancarte. La primera apalancamiento es apalancarte en la empresa. Todo lo que tenemos en la empresa. De ahí el apalancamiento en el equipo. Si no entienden estos conceptos, vean una de mis presentaciones. Ahí lo comento mucho. Ahí está. El apalancamiento en el equipo. El apalancamiento en el tiempo. En el tiempo de todos. Realmente eso es maravilloso. Y tres, cero riesgos. No hay riesgos. No tienes nada que perder. Realmente es el costo de oportunidad. En mi carrera, lo que es en finanzas, contabilidad, se le llama costo de oportunidad cuando no aprovechas algo. Cuando dejas de invertir en eso, esos 600 dólares, esos 300 dólares y todo lo que estás dejando de ganar por no hacerlo. Ese es el costo de oportunidad. Realmente, entonces, es cero riesgos. Vende la carrera. Y el otro punto es la compañía. Por supuesto. ¿Quién es el que nos está dando todos estos beneficios? La visión, la visión de los dueños de empezar en esta industria, de tener este tipo de productos, de tener ese plan de compensación increíble, de tener, o sea, de que cada día se esfuerzan más por darnos más. Hoy, Viajes Momentum, Club 500, este, carros. ¡Guau! 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 Es una compañía única, toda la base científica que tienen con los científicos que están asociados con Actips y todo lo que viene. ¿A poco no te emociona? No te emociona. Acuérdense que este 20 de mayo hay escuelas Actips. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¿Para qué? Para enaltecer la compañía, para ayudarte a crecer. Hay que estar en junio en los eventos. ¿Por qué? Porque vienen más cosas y tienes que estar ahí. Entonces, vaya, a final de cuentas tienes que vender lo que es Actips, la comunidad, la familia, la cultura que hoy tenemos en la compañía. Esa es la parte. Oye, ¿cómo te sientes en la compañía? Si aquí mismo somos de muy, de todos los equipos de la empresa, diferentes líderes, diferentes líneas, no importa, somos equipo. Y nos estamos compartiendo un poquito del conocimiento. ¿Para qué? Para que todos crezcamos. Porque si uno crece, todos crecemos. Entonces, vaya, a final de cuentas, vende esa parte. Por supuesto, véndete tú. Ese liderazgo, ese líder. Y si hoy no te sientes el líder o no te sientes con la capacidad, no te sientes así como es el líder que tú quieres ser, no te preocupes. Entonces, todos empezamos por ahí o todos hay en algún momento y me incluyo que me siento así chiquitita y que digo, ay, claro, me doy permiso de sentirme mal. Porque realmente me preguntaba una persona que ya inició, me dice, Lilia, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo o tu mayor problema o situación en esta carrera? Le digo, te digo la verdad, sí, yo mismo, yo misma. Porque hay días que ni yo me aguanto, hay días que me levanto y digo, chin, y aún así, con que ya tengo todas estas ventajas, me siento mal y no quiero compartirla con nadie, ¿sabes? Es normal, somos humanos. Entonces, vaya, tú mismo debes de trabajar en ti mismo y en ayudarte y en ser en ese líder que tú realmente quieres ser. Pues, amigos, esa era mi aportación, mi aportación, que Dios los bendiga. Espero que haya dado un poquito de información valiosa y que sobre todo que se aplique. Tenemos que enaltecer, Actips tiene que ser el próximo de verdad gigante de la industria, pero eso no depende de los dueños, no depende de la compañía, depende de todos, depende de todos nosotros. Pedro, ya te extrañamos aquí en Villahermosa, acá nos vemos, amigo querido, déjenme.